Este martes se discute en el Senado uno de los temas que más divide a nuestra sociedad, la despenalización del aborto terapéutico. Para el senador Fulvio Rossi, uno de los parlamentarios que presentó la iniciativa en 2011, la aprobación protegería los derechos humanos de las mujeres. Es bueno que los que voten en contra sepan que le están dando un portazo en la cara a 972 mujeres, 972 mujeres a las cuales se les tortura en Chile, porque se les obliga a seguir con un embarazo que no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. La postura de la democracia cristiana será clave para definir el futuro del proyecto. A horas de que comenzara la discusión, el senador Patricio Walker se mostró contrario a respaldar la iniciativa. Sería absolutamente inaceptable, sería algo francamente, en mi opinión, homicida, interrumpir el embarazo a una persona que viene con deformaciones. Eso no es aceptable para nosotros. En el oficialismo dicen que este proyecto vulnera uno de los derechos fundamentales de nuestra Constitución. Creemos que, a nuestro juicio, este proyecto además vulnera el derecho basal de todos los demás derechos, que es el derecho a la vida. En las redes sociales, miles de personas se manifiestan a favor o en contra del proyecto. Desde 1989, la interrupción del embarazo en nuestro país está penalizada en cualquier circunstancia. Desde la moneda, en tanto, ya barajan dos opciones para desechar la iniciativa si llega a aprobarse en el Parlamento. Sofía Aravena, CNN Chile.